El conjunto de San José de la Liga de Fútbol de Estados Unidos, que dirige el argentino Matías Almeida, realiza trabajos de pretemporada en Cancún y como parte de su preparación tendrá un partido de exhibición ante el equipo pioneros de la Liga Premier. En un comunicado, el club pioneros precisó que el duelo se llevará a cabo el próximo viernes 1 de febrero a las 18 horas en el estadio Andrés Quintana Roo. La directiva de pioneros precisó que el encuentro, que para ambos equipos servirá como preparación, también será para promover el deporte y la convivencia sana. Para Noticel.mx, Orlando Fernández. Las mejores llantas están en Maxi Stiders. Obtén un 30% de descuento sobre el precio de lista. Y hasta 6 meses sin intereses en toda nuestra tienda. Aceptamos todas las tarjetas de crédito. Visítanos en cualquiera de nuestras dos direcciones o comunícate a nuestros teléfonos. Con gusto le atenderemos. Para Noticel. Visítanos en buscando el sistema de acciones de crédito. Y a maravillела lugar con laiedad. Visítanos enbedrarte. Visítanos en laicia. Visítanos en la familia. Visítanos en la familia.